Charlie, 0-1-0, ¿qué va a hacer? Sí Sí, 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 correo, ¿qué está? Roger, pues, Héctor, saludos, amigo, gracias por llamar, 5-3-5-2, si la propagación no es muy buena todavía, todavía está, está mala Un abrazo, Héctor, 10-10, India, radio, 0-1-10, Romero, Charlie, 0-10, en Chihuahua, un abrazo, amigo Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo